En este video tutorial te voy a mostrar cómo abrir tu cuenta de broker y cómo configurar el token dentro de tu cuenta de broker para que se empiecen a hacer operaciones de manera automática por medio de este token donde se van a estar reflejando de manera paralela las operaciones que haga un trader profesional se van a reflejar en tu propia cuenta. Está increíble esto, pero bueno, como sabes aquí en Expert Moment tenemos varias opciones de broker, pero bueno, nosotros decidimos promover este DRIP porque hay dos aspectos bien importantes para nosotros. Uno de ellos es que es un broker que ya tiene 22 años operando en el mercado y algo que también nos encantó es que nosotros empezamos a buscar, como tú sabes, en las redes sociales, buscar referencias de personas que ya están utilizándolos, utilizándolo, perdón. Y la verdad es que nos sorprendimos que todo mundo habla de manera muy positiva de este broker. Entonces, por estas razones decidimos promoverlo. Así que, pero al final tú decides el broker que tú quieras, ¿ok? Para eso entramos a la cuenta del broker que es DRIP. Aquí está la página, perdón, página DRIP.com. Y entramos a esta página. Aquí podemos cambiar el idioma. Ponemos Español. Y bueno, ya estando aquí, podemos abrir nuestra cuenta en este botón que dice Crea Cuenta Demo Gratis. Hacemos clic ahí. Y nos manda a esta página. Aquí tenemos que poner nuestro correo, el cual queremos registrar. Aquí está nuestro correo. Hacemos clic en Acepto Términos y Condiciones. Y hacemos clic en Crear Cuenta Demo. Y bueno, aquí nos dicen que nos enviaron un mensaje a nuestro correo para continuar con la activación de nuestra cuenta. ¿Sale? Entonces, nos vamos a nuestro correo. Aquí estamos dentro de nuestro correo. Y aquí está el mensaje. Aquí está el mensaje que nos llegó. Pero, bien importante lo siguiente, para abrir esta cuenta del broker, sí les recomiendo que sea en una computadora, en una laptop, PC, en una tablet. Pero no lo hagas en un teléfono. Porque si no, no te va a permitir configurar el token. Ya que abras tu cuenta en la computadora, en el dispositivo que lo vayas a hacer, ya puedes abrir tu cuenta en el teléfono. Sin ningún problema vas a poder tener acceso a él. Pero, para abrir la cuenta, es bien importante que sea desde un ordenador, PC, laptop, y ahí puedes abrirla. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí hago clic en el mensaje. Y aquí dice, gracias por crear una cuenta con nosotros. Para completar el registro, verifique su correo electrónico. Hago clic aquí en Verificar correo electrónico. Si por alguna razón no funciona el botón, aquí nos dejan el link aquí abajo, para poderlo hacer. ¿Sale? Entonces, hago clic en Verificar mi correo electrónico. Y nos abre esta ventana, donde dice, ¿Dónde vive? En México. Esta página, esta cuenta se está abriendo en México. Dependiendo del país donde te encuentres, obviamente te va a aparecer ahí tu país. Aquí hago clic en Siguiente. Aquí me pide que crear una contraseña. Entonces, pongo una contraseña. Importante debe ser de 8 caracteres, con letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. ¿Ok? Ya está creada la contraseña. Hago clic aquí en Comience a Operar. Y listo. Ya quedó creada la cuenta. Nuestra cuenta en el broker. A partir de aquí, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a accesar desde Binary.com a nuestra cuenta. Binary es un broker que es hermano de Deriv. Son Deriv y Binary pertenecen a la misma compañía. Nada más que primero tenemos que abrir nuestra cuenta en Deriv. Y después, que hayamos creado la cuenta, vamos a hacer el proceso de la configuración y del depósito del saldo a tu cuenta desde Binary.com. ¿Ok? Entonces, procedemos a entrar a la página de Binary.com. Aquí estamos dentro de la página, Binary.com. Ya estando aquí dentro de esta página, hacemos clic aquí en Iniciar Sesión. Y con los mismos datos que usé para abrir la cuenta en Deriv, voy a colocar aquí el correo y la contraseña. ¿Ok? Ya tengo los datos, correo y contraseña y hago clic en Iniciar Sesión. ¡Y listo! Se está abriendo ya la cuenta de nuestro broker dentro de Binary.com. De entrada, el broker te ofrece una cuenta demo, una cuenta ficticia de demostración con $10,000. Ahí hay el saldo, ¿sale? Pero bueno, tenemos que abrir una cuenta real. Aquí está el botón para abrir una cuenta real, porque es lo que necesitamos. Hago clic en Abrir una cuenta real. Y ya que estamos aquí, tenemos que seleccionar la moneda que vamos a utilizar, moneda fiat. Puedes abrir cuentas con criptomonedas, o sea, puedes abrir una cuenta para operar con criptomonedas. O puedes abrir cuentas para operar con dinero fiat, dinero tradicional. En este caso, vamos a abrir una cuenta con dólares. En este caso, nosotros estamos acá en Latinoamérica. Si tú estás en Europa, pues obviamente euros. En Inglaterra, en Australia, utilizas la moneda de curso en ese lugar, ¿sale? Aquí en este caso sería dólares. Y doy siguiente en este botón. Aquí ya vamos a poner los datos. Los datos de nosotros, porque si recuerdan, en la página de Derip, solamente pusimos nuestro correo. Y no pusimos en ninguna parte nombre, ni apellido, ni nada. Bueno, en este caso, sí vamos a poner ya nuestros datos, ¿ok? Aquí va el nombre, el apellido, fecha de nacimiento. Aquí buscamos el primero, el año. Hago clic aquí en el año. Y aquí se me despliega todo esto para buscar el año. Y luego de ahí buscamos el mes, el mes y el día, ¿no? Aquí estamos. Y bueno, ya está la fecha de nacimiento. Ahora ponemos el teléfono. Listo. Le damos siguiente. Y aquí vamos a colocar el domicilio, calle y número de la casa. Aquí pondría la colonia. Aquí pongo la ciudad. Aquí selecciono el estado. Y aquí el código postal. Listo. Hago clic en siguiente. Y aquí vamos a aceptar los términos y condiciones. Y vamos a hacer clic aquí. Que no soy una persona dedicada a la política ni nada de eso, ¿ok? Aquí pongo, hago clic, perdón, en hacer, perdón, hago clic en añadir cuenta. Y listo. Ya quedó nuestra cuenta real. Miren, aquí está la cuenta real en dólares. Hago clic aquí. Y aquí se despliega también la cuenta demo. Aquí la tienen, la cuenta demo. Y aquí está la cuenta real. Puedo tener tantas cuentas como yo quiera de diferentes monedas. Por ejemplo, aquí puedo abrir una de cripto. Pero en este caso no la necesito. Solamente ocupo la de dólares, ¿ok? Que es con la que va a tradear nuestro, nuestro trader profesional. Que nos va a hacer las operaciones de manera automática en nuestra cuenta. Con el plugin que vamos a usar. Con el token que vamos a usar, ¿ok? Bueno, ya que estamos aquí, pues tenemos que proceder a hacer el depósito del saldo a nuestra cuenta. Tú decides qué cantidad. En este caso vamos a hacer un depósito de 100 dólares, ¿ok? Entonces hago clic aquí en deposite ahora. Hay un montón de opciones aquí en México. Obviamente esas opciones van a cambiar por cada país. En este caso lo puedo hacer con tarjetas de crédito. Lo puedo hacer por medio de OXO, que es una cadena de tiendas aquí en México. Un depósito bancario. Lo puedo hacer por otras plataformas de pago que existen. Pero yo recomiendo SPAY porque es de manera rapidísima, increíble. En cosa de 10, 15 segundos queda hecho la transferencia, ¿sale? Pero te voy a mostrar para que veas cómo se hace. Por ejemplo, si quieres pagar en efectivo, en OXO. Que la verdad, el costo es muy elevado con relación a hacerlo por medio de SPAY. Pero te lo quiero mostrar para que veas cómo se hace. Hago clic en OXO y aquí yo pongo el monto que yo quiero depositar. Que en este caso serían 100 dólares, ¿no? Aquí está la moneda dólar. 100 dólares. Hago clic en siguiente. Como ven, aquí está ya. Aquí yo selecciono. Aquí hago clic en seleccionar. Si lo quiero hacer por medio de OXO. Si lo quiero hacer por medio de un banco. Tengo tres opciones de banco. Pero hago clic en hacerlo por medio de OXO. Aquí nos piden datos. El CUR, RFC, IFE. Aquí lo voy a colocar. Puse el RFC. Y hago clic en enviar. Me está generando la orden de pago para hacerlo por medio de OXO. ¿Sale? Hay que esperar un momento. Y listo. Ya se generó la orden. Y como puedes darte cuenta. Aquí. El pago es de 2,466 pesos con 53 centavos. Aquí hay un cargo. La verdad muy alto. Para hacer el depósito. Pero bueno. Esa es una opción que tenemos. Tú lo puedes hacer así. Si tienes el dinero en efectivo. Es importante llevarte este código. Porque ese es el que vas a utilizar para hacer el depósito. Puedes imprimirlo. En esta parte. Puedes imprimirlo. El código este. Sale para que te lo lleves a hacer el pago en OXO. Ok. Esta es una opción. Ahora voy a mostrarte cómo se hace por medio de una transferencia electrónica. Ok. Para eso nos regresamos a la página de Binary.com. Ya me regresé. Aquí esta plataforma. Donde están las opciones de depósito. De pago. Y hago clic aquí en Spey. Para hacer una transferencia electrónica. De mi cuenta de banco. Hacia la cuenta del broker. Sale. Hago clic aquí. Y se me abre esta ventana. Y aquí yo pongo el monto. En pesos. Y aquí se va a reflejar lo correspondiente en dólares. Quiero depositar 100 dólares. Entonces vamos a poner una cantidad. Más o menos esta. Aquí está. 2,070. Y serían 100 dólares con 20 centavos. Ok. Podría ser esa cantidad. Podría bajarle un poquito. Para que. Perdón. Para que. Sean 100 dólares. Si lo quiero cerrar a 100 dólares. Pero. Digo. Creo que. Creo que ya con. Mira. Queda cerrado en 100 dólares así. 2,066. Queda cerrado con 100 dólares. Hago clic aquí en siguiente. Y. Me va a redireccionar. A. Los datos. Que necesito. Para hacer. La transferencia. Electrónica. Ok. Les recomiendo este método. Porque de verdad es. Súper ágil. Súper rápido. Ok. Aquí. Ya se me. Desplegaron los datos. Esta es la clave interbancaria. Que vamos a usar. El banco. Es. STP. Sale. Servicio de transferencias y pagos. Así se llama. Este servicio. Es para todas las. Bancos digitales. Binary. Pues es un broker. Que es un banco digital realmente. Este es el nombre del beneficiario. Bien importante. Esto. Este es el concepto. Dentro de la. Del formato. De la transferencia. Viene una parte que dice. Concepto. Pones este número. Porque este número. Está referenciado contigo. En el momento que usas. Esta referencia. Este depósito. Va a ir directamente. A tu cuenta. Ok. Entonces. Ya que hagas eso. Ya que hagas el depósito. Ya que hagas el depósito. En la transferencia. Haces clic aquí. Back. Sale. Aquí lo puedes salvar. O sea. Lo puedes guardar. Pero haz clic aquí. Cuando ya hayas hecho la transferencia. Haz clic aquí. Aquí te dice. Que se va a actualizar. De manera inmediata. Cuando se haya hecho. La transferencia. Sale. Entonces. Me voy a regresar. A la página principal. De nuestra. De nuestra cuenta. De nuestra oficina virtual. De Binary. Listo. Ya estamos en la página principal. De nuestra oficina virtual. De nuestra cuenta. En nuestro broker. Binary. Ahora. ¿Cómo hago para vincular esta cuenta. Con el software. De nuestra empresa. Expert Moment. Bueno. Ahorita te voy a explicar. Cómo hacerlo. Para lo que es. Operaciones en Forex. Esto es para operaciones en Forex. Como sabes. Tenemos binarias. Tenemos commodities. Y una serie de portafolios. Que existen. Pero este en específico. Es para. Vincularlo. A operaciones en Forex. ¿Ok? Binary. Es un broker. Que ofrece. Servicio Forex. Plataformas para Forex. O más bien. Portafolio de Forex. Para poder operar. Pero para eso. Para Forex. Necesitamos. Forzosamente. Abrir una cuenta. En una plataforma. Que se llama MetaTrader 5. Si quieres saber acerca de esto. Es bien fácil. Métete a YouTube. Y ahí vas a encontrar. Qué es MetaTrader 5. Bueno. Es una plataforma. Donde. Brokers más importantes del mundo. Se encuentran ahí. Operando Forex. ¿Sale? Ok. Entonces. ¿Cómo hago? ¿Cómo obtengo esa cuenta? Dentro de Binary. Esa cuenta de MetaTrader 5. Bueno. Nos vamos aquí. Donde dice operar. Y hago clic aquí. En MetaTrader 5. Ya estamos dentro de la plataforma. De MetaTrader 5. Dentro de Binary. ¿Ok? Perfecto. Para esto. Tenemos que irnos por la cuenta real. Hay dos cuentas. La demo y la real. Ocupamos una cuenta real. Obviamente. La demo. Bueno. Como ya lo saben. Es un fondo ficticio. Que el mismo broker te lo pone. Para que te entrenes. ¿Sale? Pero no ocupamos entrenar a nosotros. Ya tenemos nuestro trader. Que va a hacer el trabajo por nosotros. Entonces ocupamos una real. Y de estas tres opciones. De estas tres tipos de cuenta. La que necesitamos es esta. ¿Sale? STP. Financiera. STP. Ahora. Para poder generar esta cuenta. Necesitamos llenar estos dos formatos. El de la evaluación financiera. Y de la información fiscal. Oye César. Eso de fiscal. ¿Sí? Tenemos que pagar impuestos. Claro. Que eso corre por cada quien. Por su cuenta. Tú. Habla con tu contador. Y dile. Oye. Estoy ganando dinero en esto. ¿Cómo lo pago el impuesto? Así de sencillo. Estamos hablando de un negocio. Que genera ganancias. Y obviamente. Tengo que pagar impuestos. Así que no les den miedo a eso. Ahora. ¿Cómo le hago para poder llenar este formato? Pues bien sencillo. Nos vamos en esta parte de aquí. Miren aquí. Completa la evaluación financiera. Primero vamos a. A llenar esto. Hago clic aquí. Y se despliega todo esto. ¿Sale? Este. Este formato. Hay que. Hay que. Hay que llenarlo. Y bueno. Aquí dice. Experiencia en operaciones en Forex. Y dice. De cero a un año. Yo pongo de cero a un año. Frecuencia de operaciones. De cero a cinco. A cada doce meses. Así lo dejo. Luego aquí. De cero a un año. Frecuencia de operaciones. En opciones binarias. También lo mismo. De cero a cinco. Y todo esto. Lo voy a llenar. De esta manera. De cero a cinco. Ok. Y ahora. Información financiera. Fuentes de ingreso. Autónomo. Por mi cuenta. El estado laboral. Bueno. En mi caso. Soy autónomo. Si tú eres jubilado. Si eres. Empleado. Pues bueno. Ya tú. Ahí lo. Lo seleccionas. Obviamente. ¿No? Entonces. Aquí. Del sector. Financiero. Finanzas. Ocupación. Profesionales. O gestor. Yo le voy a poner gestor. Y aquí. En origen de fondos. Lo voy a poner aquí. Acumulación de ingresos. Ahorros. Nivel de educación. Terciario. Patrimonio neto. Menos de veinticinco. Patrimonio neto estimado. Menos de cien mil. Facturación prevista. Para la cuenta. Menos de veinticinco mil. Y. Listo. Ya quedó. Lleno esto. Y ahora aquí hago clic en. Actualizar. Ya que estoy aquí. Bueno. Me regreso al panel. De mi T3 del 5. Vuelvo a hacer lo mismo. Selecciono cuenta real. Selecciono financiera STP. Y aquí solamente me queda ya. Información fiscal. Hago clic aquí en. Información fiscal. Y se abre. La información de mi cuenta. Aquí lo que tengo que hacer es. Poner mi número de identificación fiscal. En México. El RFC. En otros países. La verdad es que. Desconozco. Cuál sea el número. De identificación fiscal. Pero bueno. Tú lo sabes. Aquí viene mi domicilio. Y. Pues sería. Todo lo que tengo que llenar aquí. Así que pongo. Actualizar. Hago clic en. Actualizar. Y listo. Vuelvo a regresarme. Al panel. De mi T3 del 5. Y vuelvo a hacer lo mismo. Cuenta real. Cuenta. STP. Actualizar. Y ahora me pide. Autentique su cuenta. Sale. Documentación. Que voy a subir. Hago clic aquí. Dice. Seleccione el país. De emisión del documento. En mi caso. México. Lo selecciono. Aquí está. Hago clic en. Siguiente. Y bueno. Aquí me da dos opciones. Pasaporte. O licencia de manejo. De conducir. Me voy a ir por. La de pasaporte. Y. Aquí me pide. Que tome foto. Con mi celular. Pero estoy en mi computadora. Entonces. Lo padre de aquí. Es que te va a vincular. Tu plataforma. De binary. Desde tu computadora. Hacia tu celular. Para que se convierta. En una cámara. Tu celular. Para eso. Hago clic en el botón azul este. Y. Aquí lo que hago. También es hacer clic. En este botón. Y utilizando este QR. Puedo conectarme. Ya. Ya puedo vincular. Perdón. El teléfono. Con la plataforma. Para que el celular. Me sirva de cámara. Desde aquí. Si sabes hacerlo. Qué bueno. Si no. También lo puedes hacer. Copiando el link. Este. Aquí. Copias. Y te lo mandas. Por WhatsApp. Onde puedas. Lo mandas a tu celular. Y desde tu celular. Haces clic. En este link. Ok. Yo lo voy a hacer con el QR. Con la cámara. De mi celular. Puedo. Vincular. Este. Esta página. Con mi celular. Por medio de este QR. Ok. Listo. Ya está vinculada. Ya vinculado. Mi celular. Con mi. Con mi plataforma. De binary. Con mi computadora. Entonces. Ahora. Lo que voy a hacer. Es proceder a hacer. A sacar la foto. Del pasaporte. Ya tomé la foto. Del celular. Ahora. Lo que me pide. Es. Sacarme una. Una selfie. Con el mismo celular. Y así de sencillo. Tomé la foto. De mi pasaporte. Tomé la foto selfie. Y. Ya. Ahora hago clic. Aquí. En el botón azul. Y bueno. Sus comprobantes de identidad. Se subieron correctamente. Sus documentos. Se están. Revisando. Vuelva a contactarnos. De uno. A tres días. Más o menos. Son 24 horas. Lo que dura. Para que se verifiquen. Pero bueno. Este es el comprobante de identidad. Que acabamos de subir. Ahora vamos a subir el comprobante de domicilio. Hago clic aquí. Y aquí está. Comprobante de domicilio. Bien importante. Que este comprobante de domicilio. Sea a tu nombre. Si es tu recibo de servicios. Por ejemplo. De. De. Telefonía. De. Internet. O de cualquier otro servicio. Que esté a tu nombre. O si es una cuenta bancaria. Tiene que ser a tu nombre. Sale. Cualquiera de las dos que tengas. Bueno. Aquí está. Mira. De electricidad. De agua. De gas. De. De internet. De telefonía. Sale. Este. Tiene que ser a tu nombre. O este. En mi caso. Voy a subir el de servicios. Hago clic aquí. Y aquí. Podemos añadirlo. Por ejemplo. Un pdf. Aquí hago clic. Y me voy. Voy a buscar. El documento. Que va a identificar. Mi domicilio. Sale. Ahí está. Y lo que hago. Es hacer clic. Aquí. En enviar para revisión. Ya que lo haya subido. Aquí está. Ya está arriba. Hago clic. En enviar. Para revisión. Está mandando. Listo. Ya se mandó. El comprobante también. Y aquí dice. Su comprobante de domicilio. Se subió correctamente. Y lo mismo. De uno a tres días. Pero realmente. Lo que hemos visto. Es que dura. Veinticuatro horas. Entonces. Bueno. Así es como. Se suben los documentos. Se hace. La comprobación. De identidad. Y ya con esto. Nuestra cuenta. De MetaTrader 5. Dentro de Binary. Quedará. Habilitada. Ok. Entonces. Pues solamente esperar. A que esto se valide. Para que quede. Lista. La cuenta. Después de veinticuatro horas. Me meto a mi cuenta. Y aquí está. Dice. Su cuenta. Ha sido verificada. Exitosamente. Entonces. Ahora lo que tengo que hacer. Es irme aquí. Donde dice. Operar. Y aquí donde dice. MetaTrader 5. Para ver mi cuenta. De MetaTrader 5. Ya activa. Listo. Ya estamos dentro. De nuestra cuenta. De MetaTrader 5. Aquí está. Saldos cero dólares. Y esta es tu cuenta. Este es el número. Sale. Este es el broker. Y ese es el servidor. Ese es el servidor. Que estamos usando. Para esta cuenta. Ok. Es una cuenta. STP. Financiera. STP. Real. Este es el número. Ok. Y bueno. Aquí. Esta cuenta. Es la cuenta original. Donde teníamos nuestro saldo. Sale. Bueno. Aquí lo que tenemos que hacer. Para que pueda operar. Nuestro software. Dentro de nuestra cuenta. De MetaTrader 5. En Binary. Tenemos que tener saldo aquí. No aquí. No aquí. Sino aquí. Pero que crees. Es muy sencillo. Aquí es donde podemos hacer. La transición. O la transferencia de fondos. Mira. Aquí está la cuenta normal. Que teníamos. Y esta es la cuenta. Que acabamos de crear. De MetaTrader 5. Aquí está. Sale. Que tenemos que hacer. Para mandar el dinero para acá. Porque aquí es donde lo ocupamos. Pues bien sencillo. Aquí abajo. Nos da las opciones. Aquí es para transferir. De la normal. A la de MetaTrader 5. O al revés. De este lado. Cuando tengo saldo. En la de MetaTrader 5. Para retirarlo. Lo pongo aquí. Para luego mandarlo. Hacia mi cuenta bancaria. Ok. Pero ahorita por lo pronto. Lo que tengo que hacer es. Transferir. A MetaTrader 5. Aquí cuánto. Aquí perdón. Aquí tengo que poner el monto. En este caso. Voy a transferir. Todo. El saldo. Que tengo. En esta cuenta. Lo voy a transferir. A la de MetaTrader 5. Entonces para eso. Nomás hago aquí. Clic en transferir. A MetaTrader 5. Listo. ¿Viste? Aquí ya quedó en ceros. Y aquí tenemos el saldo. Ahora sí. Esta cuenta. La podremos utilizar. Para vincular. Nuestro software. Ahora sí. Con esta. Que es de MetaTrader 5. 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 ¡Gracias!